hola qué tal muy buenas a todos aquí secret el día de hoy estamos en mi escritorio porque pues básicamente porque vamos a hacer lo que toca que es que pues ya terminamos de buscar y bueno ya terminamos la serie de bioshock 2 entonces nos toca ver qué juego lo va a reemplazar ya tuvimos como tres jueguitos un poquito cortos pero esos no son como para tener una historia completa porque terminamos prácticamente todos de esos o simplemente no son para serie pero bueno vamos a pasar a steam y si hay que ver la lista de los que más o menos funcionarían amnesia machine for pigs y no voy a jugar otro juego de terror pero bueno ahí lo dejé bioshock infinite para terminar con la saga de bioshock de una vez por todas este si no estoy mal como es un poquito más reciente que el 2 ya o sea si va a estar como hecho específicamente para pc y todo eso y no vamos a tener tantos problemas como el otro pero está de ver brutal legend un segundo intento porque la primera vez no funcionó para nada pero mi pc es mejor ahora entonces podríamos volver a intentarlo company of heroes no tengo ni idea de qué trata dirt 3 es un juego de carreras no soy realmente muy fan de eso pero bueno firewatch este si no estoy mal es un juego que se disfruta mejor cada uno por su cuenta entonces no se defenden de flame in the flood se me hace un juego ligeramente más a miércoles de chill o a directo pero bueno grid es otro juego de carros hellblade este si es tal vez uno que quiera jugar yo por mi cuenta porque si es como muy intenso y todo eso home front que ajá hay zombie que está también son un poquito más a miércoles de chill killer is dead que no tengo ni idea de qué trata entonces va a ser su tarea investigar para decir si sí o si no luego de hobbit metro 2033 all the world apes odyssey oxen free esta otra vez un segundo intento porque ya lo había intentado grabar una vez pero no hubo forma física de poder hacer un video entonces ustedes no vieron nada pero yo intenté grabar de esa story of emeline burns este de hecho lo iba a subir para el especial del día el cariño porque es otra novela gráfica no pude y era también el mismo problema que el de colonel sanders así que se creo que sería un poquito más para directo o algo por el estilo según que pues ajá ya tenemos una demo en el canal de este juego no sé cómo funcionaría en vídeos no sé si es más como un estilo para miércoles de chill o para directos pero ahí está la opción shadow run returns no tengo ni idea así que ustedes vean sieve 3 que realmente no soy mucho de ese tipo de juegos what remains of edith finch que es un estilo de what never was era así como se llamaba este juego ajá what never was el que jugamos la semana pasada solo que con esteroides o sea es una casa completa la que hay que buscar y no es sólo la historia del abuelo sino la de toda la familia finch de witcher 1 y eventualmente el 2 en si en cualquier caso hacemos el 1 eso es por la lista de steam en you play tenemos asasins creed 3 el 4 unity for runners tip y world of conflict entonces no sé también no sé si les interesaría ver rayman pero hecho sería en vez de sólo miércoles de chill eso sería cosa de ustedes en epic que está observer alan wake alan otro de alan wake ape out que este me suena más como un juego de miércoles de chill y assassins creed syndicate astes que no tengo ni la más mínima idea bat north batman 1 2 y 3 celeste que este creo que es más como para directo o algo por el estilo conarium que no tengo ni la más mínima idea costum quest que si en todo caso se pudiera jugar co-op pues intentaría jugarlo con aremo o algo por el estilo y subir con mejores momentos pero bajando mucho como serie dark side there's 1 y 2 enter the gungeon que también se ve como un poquito más para directo faster than light no tengo ni la más mínima idea fezz genog o gn o g gn o g gn o g gn o g ni idea hello neighbor que este solo me da ptsd a cuando youtube español era solo hello neighbor y roll pay de hello neighbor oras que no tengo ni la más mínima idea hyper light drifter que este no tengo ni idea creo que sí sé más o menos pero ni idea inside que es estilo más directo kingdom come que no tengo ni idea y layers of fear juego de terror lego batman 1 2 y 3 little inferno minute mutant year 0 no sé qué overcooked que también sería como un juego más de cooperativo de jugar con amigos cube 2 que no tengo ni la más mínima idea rebel galaxy rhyme shadow tactics soma steep otra vez what tengo steep en dos plataformas diferentes what no compré en ninguna de las dos stories untold que este ya lo tuvimos para halloween al menos un episodio saunderd que es de los mismos creadores de jotun que tenemos la serie en el canal superhot surviving mars que este no tengo ni idea the bridge the escapista the messenger the phallus principal the witness the wolf among us this world of mine tower falls tower fall ascension transistor world of goo y yukalai esas son todas las listas de juegos que tengo vean cuáles interesa más jugar si algún nombre le llama si algún nombre les llama la atención pero no saben de qué trata pues google en lo porque yo tampoco sé de todos entonces sí esto ha sido todo por hoy esto ha sido ajá todo por hoy espero que me digan así la próxima semana podemos empezar ya con una serie como tal pero nada hasta la siguiente vamos a empezar a ver el siguiente vamos a empezar a ver el siguiente vamos a empezar a ver el siguiente